Hola a todo el mundo y bienvenidos a otro episodio de Final Fantasy Type 0. Estamos en la pantalla del principio porque quería enseñaros que aquí en misiones podemos ver las misiones que hemos hecho según la partida guarda que tengamos. Podemos ver las misiones que tenemos en este caso y volverlas a jugar en cualquier momento. Lo digo por si queréis revivir alguna misión o algo. Y en biblioteca podemos ver exactamente todo lo que tenemos. Entonces vamos a cargar la partida. He estado entrenando bastante, o sea, he estado ya al nivel 45. Y es porque aparte he descubierto otra cosita que nos ayuda mucho, ¿vale? Estamos aquí. Primero, ¿qué decir? Vamos a hacer la maniobra, lo siento por esto, pero vamos a hacer la maniobra aquí en equipo. He comprado los objetos de todo el mundo en el Cat 6, ¿vale? Se pueden comprar de todo, o sea, suben 5... ¿Veis que sube 5 casi? Sí. De 82... 84. Este sube 2, pero bueno. Se supone que dicen que sube 5 puntos de lo que te dice, ¿sabes? Pero bueno. ¿No se había cambiado? Bueno, no. Pues mira, he comprado todas las armas de los personajes, ¿vale? Y diréis, ¿cómo conseguimos dinero para esto? ¿Veis que todos están a un nivel bastante potente? Ahora os voy a enseñar cómo lo he conseguido. Es relativamente más fácil una vez sabes cómo, ¿vale? O sea, y no requiere tener que salir mucho del sitio, ¿vale? Personaje activo tenemos a Ace, ¿vale? Sí, bueno, ya está. Vale, desarrollo también he ido desarrollándolos y demás. Encargos y demás, vale, vina. Os voy a enseñar. Primero, obviamente, sí, tenéis que salir a entrenar. Y una vez que salgáis a entrenar, está... Bueno, como yo, he estado un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando subís para arriba, veis... Creo que aquí había un de esto para hablar, ¿eh? También lo haremos. Había... Aquí... Ahora lo veréis. ¿Vale? En vender objetos, en este caso... Mirad, yo por ejemplo que tenía casi 99. Tenía 99 de estos objetos, ¿vale? De alma de boom, pluma ligera, esquirla de hielo y baba de flan. Cada uno te dan 200 cada vez que lo vendes. Así que imaginad la pasta que se puede hacer con esto, ¿vale? ¿Ves? Aquí teníamos al chico este. Sí. Uh, ¿podemos entrar en esta sala? Ah, no, detrás de la librería. ¡Fuuh, cómo mola! Y ese parece un poco más a Hogwarts esto, ¿eh? Va. Es un tuburio, ¿eh? Vale, nos acaba de dejar tontos para experimentar con nosotros, seguro. Seguro, nos va a violar. Vamos, no seas tan malo. Sabes a mí, tenía que saber más. Puedo mover la cámara. La droga no es tan fuerte como lo que usé en ti. El niño va a estar bien. Bien, estoy desculpado. Puedo mover la cámara un poco, pero no puedo tanto. ¡Vale! ¡Está deslizando! ¡El niño está despertando ahora! ¡Todo está bien! ¡Puto Kurasame! ¡Hijo de puta que me has drogado! Dice el compueste, pero dice truque en inglés. Me vas a dejar fuera ahí, en plan de la mierda. Ah, mira, ahora podemos estar aquí. Bien, bien, podemos visitarle. Y tenemos para hablar otra vez. Sí. Pues nada, mira, hemos descubierto algo. ¿Otra vez la droga? ¿Nos ha drogado otra vez, tío? ¿Pero qué es esto? Vale, o sea, cada vez que nos pongamos, nos va a dar algo. Joder. Y salimos en el cristalarium. ¿Vale? ¿Y si entra por aquí? Ah, sí, mira, si entra por este lado de aquí. ¿No? Ah, mira, sí, por aquí. Tenemos que picar y ya está. Vale, tenemos aquí a otra persona. No. Es que voy a enseñar una parte. Los chocobos nacen un montón también por ahí, ¿vale? Y ahí tenemos a otro que quiera hablar, sí. Y este está peleándose. Uf. Bueno, os voy a enseñar cosas, ¿vale? Antes, simplemente para haceros a la idea. Si salimos, ya os lo dije en un capítulo, pero suponía que... Si tenéis que salir a guardar y demás... Nos vamos a la arena, ¿vale? En la arena puedes... En la arena puedes coger y hablar con este para hacer según qué maniobras. En vez de guardar aquí, no guardéis aquí nunca, ¿eh? No sé para qué está esto. Esto será para cambiar de personaje. Porque os vais aquí, directamente. Y siempre que vayáis a dejar el juego, habláis con esta persona. Os ponéis al personaje que queréis subir de nivel. En este caso yo tenía a Ace. Y lo dejáis hablando con este, ¿vale? Cuando habléis con este, se os saldrá de la partida, ¿vale? O sea, será salir de la partida y cerrar la consola. Y cuenta el tiempo. ¿Qué pasa por instructores que te dan clase y por... Por experiencia, ¿vale? Y por cosas. O sea, te dan puntos de habilidad, te dan experiencia. A veces te mejoran la magia, ¿vale? Cosas así. Con lo cual, eso quiere decir que podemos subir de nivel sin jugar. Y eso es muy interesante. ¿Vale? Vamos a guardar antes que hacer la maniobra esta. Pero sí, vamos a hacer la maniobra. Guardar. Vamos a... Sí, no, ahí. Para arriba, sí. Venga, va. Y vamos a ver si nos dan por culito esta vez. O sea, nivel 45 tendría que... Que servir de algo, ¿eh? Y también mejorado todo un poco. Pero a ver, ¿qué tal nos dice? Sí, maniobras. Eh, distracción de Kessia. Sí. Vale. Y creo que al salir en sí, perderemos 6 horas. Creo. Así que a lo mejor será ir a hablar con Ace. Y también podemos hacer la otra. Podemos hacer las dos. Migo. No se puede utilizar la magia ni comandos especiales. Vale, venga. Lo hacemos igual. Ah, no, mira. No, no se puede hacer. Vale. Pues nada. Pues vamos primero a hacer esto. Nos quedarán 12 horas y salimos. Que había una conversación... Claro, cada día va cambiando. Es decir, aunque muchas veces se repiten, cada día va cambiando con la gente a la que puedas hablar. Con lo cual, está bien mirar cada persona que hay y mirarlo todo un poco antes de irnos de misión. Pero tranquilo que no busco 100%, ¿vale? Los encargos también. Los encargos que haces quedan fichados, por así decirlo. A ver. Quedan fichados en un sitio, fuera. Pero tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Yo, baby. La lista. Epave. Venga, chiste rápido. ¿Qué le dice el pavo a la papa? Apaga la luz. Ya está. Chiste malo. Pues no me ha dicho inculto. Para que te vayas enterando. Si que lo ponen así... Quien traduce está el español para que se entiendas como en Final Fantasy 2. Hay en Final Fantasy Tactics a 2. Para la DS. También pusieron a un personaje que hablaba en andaluz. Y era un estatus alao. ¿En serio? ¿En serio? O sea... Ya está. Vamos a ver si estas personas... Podemos hacer un encargo rápido. De estos que... Capturar a un soldado imperial. No. Porque estos... Si nos los suelo matar a todos... ¿Y tú qué me dices? Ah, pero creo que este lo tengo ya. ¿Ves? Sí. Corro de brujo. Porque lo recuperamos en el capítulo de la cueva. Ya lo recuperamos. Era un objeto. Corro de brujo. Pues bueno. Vamos a ver si podemos matar a alguno y si no nos iremos ya. Los encargos ya os he dicho que tampoco iba a hacer muchos encargos. Los que fueran... De estos que ya los tuviera. Ahí hay un encargo. Y aquí hay una persona que quiere... No. Vale, a ver. ¿Qué dices? Venga. Sí. ¿Por qué no? Vamos a intentar hacerlo. Y aquí está... ¿Pero cómo que no tendré tiempo para maniobra? Ah, claro. No. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Si salís son seis horas, ¿no? Solamente. Bueno, vamos a salir para hacer la maniobra. Que creo que conquistamos una ciudad y os lo debía. Si no son conversaciones que en la segunda parte ya se podrán hacer. Según he estado leyendo, ¿vale? Estas conversaciones sí mejoran un poco lo que sabemos de los personajes. Pero las que tenemos que hacer para entender la historia es la de Ace y la de Máquina. Y la de Rem, por lo que hemos visto. ¿Vale? Así que vamos bastante bien. Hola, ¿qué tal? Vale. Antes de hacer la maniobra, guardar otra vez. Que me curo en salud. No, cargar no. Guardar. Que hemos visto lo de Jack. Y sí. Vale, muy bien. Tenemos los Pats on sin gastar. Vamos a intentar ir almacenando por si alguien nos los pide. Sí, vamos a salir. Venga, va. Vamos de camino y antes de entrar nos prepararemos. En el último episodio hicimos todas las misiones. No hay más misiones aquí fuera. Pues si alguien lo quería saber. Y chocobos. Bueno, tenemos la... La anzeste de chocobos. Sí que he abierto huevos, ¿vale? Los huevos se abren y te dan chocobos. En sí. O sea, llegas... Normalmente lo que me faltan son las verduras. Mirad. Esto tendría que ser no fácil. Mira, veis. Sacamos ya 200. Eso está muy bien. Vale, o sea... Esto ya es pasarse mucho. Y lo dicho. O sea, básicamente entre entrenar. Entrenando dejé a Ace al nivel 40, ¿vale? Y después estos cinco niveles han sido dos o tres días que he estado sin jugar. Entraba y salía, ¿vale? Eso sí que es cierto. Tenéis que entrar y salir. Porque antes... Han sacado un parche para este juego. Pero antes había la trampa de que la gente cogía y ponía... Uy. La gente cogía y se metía a entrenar. Y después, claro, cambiaba la hora del reloj de la Playstation, ¿vale? Y claro, pues ahí se ponían a nivel 99 en un instante. Lo que han hecho ahora es que para eso, pues que... Como máximo tendrás a cuatro instructores. Sea el tiempo que pase, ¿vale? Y claro, los cuatro instructores en un día... Te suben tres niveles casi, ¿vale? Un instructor normal, si tienes suerte, te sube tres niveles. Con lo cual, en tres días o cuatro... Te puedes tranquilamente subir nueve niveles. Entrando y saliendo simplemente de la consola, ¿eh? El problema es ese. Que tienes que ir subiendo... Tienes que ir cambiando de personaje. Y entrar un día, cambiar de personaje... Pero sí, sí. En una semana podéis haceros. ¿Queréis que nos metamos con una bestia de estas? Vamos con una bestia de estas. Vamos a atacarla. Es un bicuerno de estos. Tampoco puede ser muy difícil, teóricamente. ¡Hostia! 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 No se puede huir. Pero que eso no venía... Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Suerte que hemos guardado. Suerte que hemos guardado. ¿Eso, se han cargado ya? No, Megacornio. Huye, huye. Yo no pienso... Va, ya está. Pero ¿dónde va? Venga. Vamos a volver a recuperarnos porque... O sea... Pero ¿habéis visto eso? Nivel 99, una hostia fuera. Yo pensaba que no, que serían de un nivel alto, pero tampoco tanto. Pero esto es cuando te los puedes cargar. Si con... ¡Fua! Me acabo de dejar... O sea, me acabo de dejar muy mal esto, eh. Vamos a entrar en Corsi, que teóricamente nos cura. Y vamos a cambiar otra vez a Ace, pero joder. ¿Ves que ya no hay ninguna... Personaje activo Ace. Sí. Joder, qué susto me ha metido esa mierda. Ya pensaba que la palmábamos, eh. Que... Otro episodio... No. ¿Ves? O sea, si tampoco estoy ni mirando a la ciudad. Bueno. Vamos a tener que esquivar muy mucho esos... Esos Bicornios. O sea, claro. Es que en el anterior episodio nos cargamos a un Bicornio. Y dije, coño, pues si es el mismo enemigo. Puede ser que... Pero ¿qué va? Que va, que va. Fuera. Lejos. A ver si podemos conquistar esta zona. Obviamente los enemigos de esta zona parece que no cambian mucho. Es algo malo, por así decirlo. O sea, no me acaban de gustar porque... O sea, en un momento... Sí que son un poco más fuertes. ¿Veis que son del nivel 15 aquí? Pero obviamente, si tienes que hacer la maniobra esa... Como mucho llegan al nivel 20. Para subir de nivel, sí. Pero no hay nada donde curarte aquí. Con lo cual, es irte muy lejos. Y para hacer la maniobra estás a nivel 35. Con lo cual tampoco te sirve de mucho. Estamos ya, entramos en el bosque y hostia. ¡Uy, mira! Ya tenemos... Es que... Too easy, too easy. De momento es too easy. También he intentado eso, subir mucho de nivel, ¿eh? O sea... Quería curarme bastante en salud. Ya sabéis que un Final Fantasy es... Es difícil si vas un nivel por debajo, pero después se hace bastante asequible. Os enseñé también ataque trío, que era muy instantáneo. Así que... Intentaremos no hacerlo mucho. Ya llegamos, ya llegamos. Ahí hay una isla muy chula, al fondo. No sé qué será. Ahí, otra vez. Tengo que saber cómo huir, ¿eh? Mira, ahí hay un Mega Flan. Vamos a ver el Mega Flan. Vamos a cogerlo. Y vamos a ir a por el Mega Flan. Un Flancarol. Un Flancarol. Vamos a por el Telenaipe, que lo tengo mejorado. ¿Veis? El Telenaipe este lo tengo súper mejorado. O sea, creo que es letal. Consume poco. Va más rápido. Replegarse, hombre. Que queremos ir directamente aquí dentro de la maniobra. A ver si es más fácil ahora. Sí. Selecciona a los miembros, vale. Seremos... Vale, Ren también está de nivel 40, así que será la última backup. Meteremos a King en honor a un suscriptor. No, de momento no. Mejor. Diría de marcial e idolón. Mejor. Y cogemos a Ingrid para que mejore, ¿vale? ¿A quién quiero controlar? A este, a este y a King. Sí. Aceptar. Que esto siempre ayuda. Aunque ahora mismo tendrían que ser algo peor, ¿vale? Vamos a ver. Vale, mirad. Mirad ahora la diferencia. O sea, los matamos casi de un golpe. ¿Lo veis? Mirad el capítulo anterior, si no lo habíais visto. O sea, mirad la diferencia, hombre. Esto está pan comido. O sea, esto nos lo hacemos... Ya. Pero cuando digo ya, es ya, ¿eh? Mirad, voy a por esos. Uf, es que no nos sacan ni tanta vida. Voy directamente a por el grande, que es el que nos tocó los huevos. Telenaipe. Telenaipe. Es súper sencillo el mapa. O sea, tenemos que ir hasta aquí al final y ya está. Ya está. De nivel 41. Bueno, pero mira. A ver, vamos a conseguir estas cosas. Buah, si es que... Ya está. Esta es toda la maniobra que había que hacer. Por ahí no hay nada. Tendría que haber algo, ¿no? Algún objeto o algo. Es que, claro, es que con estos escenarios tan blancos, no veo exactamente... ¿Qué es eso? Vale, tenemos ahí un enemigo. Que tiene pinta de grande. Es un coloso, es una fatal. Es un coloso. Ah, no. Pues está por ahí. Uf. Vamos a primero a por estos pequeñitos. Tendría que coger algo de electricidad. Eso molaría. Uf. Es que esto no sirve de mucho. Vamos a... Vamos a... Tendrá y P. Pues es que ves que no se hagan ni tanta vida como antes. Y es que esto va mucho mejor. Puedo enfocarme en matar y decir... ¡A la mierda! O sea... Y encima nos curan. Tienen magia y... Venga, vamos. Este es de nivel 40. Vamos, ves que es que 24 pat. A la más, más. Vamos a darle... Uy, es verdad. Creo que... Bueno, no, pero es... Buah, es que estás ya casi muerto. Estás más muerto que otra cosa. Venga, y... A la mierda. A ver si había por aquí alguna memoria o algo. No. Se ha marchado. Buah, nos hemos conseguido un montón de pata ahora. Buah, dos minutos. Dos minutos. ¿Qué ha sido esto? O sea, una S como una catedral. Qué bonito. Qué bonito. Y esto es como tener... No hay nada como tener un nivel en los juegos. Dios. ¿Ves? Todo esto se consigue... Claro, guardemos, guardemos. Que teóricamente estaría nuestro, ¿no? Dios mío, qué bonito tener un nivel otra vez. Ahora iremos súper, súper fuertes todo el resto, ¿sabéis? ¿Veis? Y ahora esto todo el resto es nuestro. Y entramos en Kezia. A ver qué tienen en Kezia. Qué fácil que ha sido este de esto. ¿Veis? Y mira, es diferente ciudad. Este tiene una columna. Mola porque dentro de KB van cambiando cada ciudad. Sí que es un solo plano. ¿Se puede pegar las puertas? ¿Pone Katia? ¿Vale? Agonia. Esto me está recordando a Bloodborne, ¿sabes? Picando puertas. Comprar. Mira, tenemos para comprar un montón de cosas. Y verduras Hisail. Esto nos mola. Así que voy a comprar... Fuf, tantas no. Pero unas 10. Unas 20. Sí, voy a dejarme 20. 20. Porque nos ayuda a conseguir unos chocobos. ¿Veis? Y ahora cogemos. Vendemos... Mira, dos esquirlas de fuego. 400. Y esto... Voy a dejármelo a 40 por si acaso. Es muy por si acaso, ¿vale? Pero voy a dejármelo a 40. No sé por qué. ¿Por qué 40? Pues no sé. Pero no creo ni que nos lo pidan, ¿vale? Todo esto se supone que sería para vender. Y a ver si hay algún encargo por aquí. ¿Veis? Este ya tiene un poco más de intrínculo esta ciudad. Tienes que ir investigando un poco más. Y seguro que a lo mejor encontramos un material por aquí. Bueno, material, un objeto. No, pues subamos para arriba. Esta es la ciudad de Kezia. Kezia. Fuf. Sí que es larga, sí. Y aquí vamos a seguir picando puertas. Pone Marga. Annalena. Aquí no pone nada. Psicoyo. Psicoco. Psicoco. Ah, mira, ahí está el encargo. A ver, ¿qué queréis? Eliminar a 4 booms. Exterminar. No eliminar. Exterminar a 4 booms. Vale, venga, sí. Este es mucho más fácil. Vamos a hacerlo y supongo que lo dejamos por aquí en este capítulo. Ha sido rápido. Talasa. ¿Quién coño se llama Talasa? Y esto se puede leer. Ah, no. Aquí está el nombre. Hay una D, pero el resto de estas se ven borrosas. D de Dick. De Pene. Kishilia. Fuf, qué nombres más raros. Y aquí también poner una plaquita. No, esto no se puede leer. Pues nada, vamos a exterminar a 4 booms. Vemos que nos da este encargo. Y ya nos queda volver a la academia. No hay mucha cosa más, ¿vale? Que hacer en este. O sea, hemos hecho las maniobras. Eh, 4 booms. 4 booms. Los booms saldrán por aquí, a lo mejor. Por aquí cerquita. ¿Veis? Ahí, ahí está. Creo que eso de ahí es Concordia. Sí, creo que sí. No sé si eso es Concordia, que está ahí cerquita. Uy, ataque sorpresa. El enemigo está en Fatum. Pues mira. Uno que menos. Otro que menos. Ya está. En Fatum los matas de un golpe y te matan de un golpe. Así que cuidado. Yo lo repito siempre, pero... Cuidado porque a mí me ha costado aprenderlo, ¿vale? De plegarse. No me interesa. Si no hay booms, nada. A ver. Booms. Que estamos en plena llanura. Yupi. No. Que sí, ja. Que sí, ja. Son hombres muy raros, ¿eh? Los he intentado poner al revés. A ver si son anagramas o algo. Y que va, no son ni anagramas. A la mierda. A la mierda. En serio. Le he mejorado las habilidades. Le he puesto nuevas habilidades, ¿eh? Pero no toca mejor. No tocas bien. O sea, parece como que estés... O sea, normal que los enemigos se mueran. Es como si le chías con un gato en la oreja. No. A ver qué tal. Bueno, ¿nos vamos a la costa? A ver el agua. Que han mejorado las texturas del agua. Ay. Es peor enemigo en tranche. Pues na. Obviamente, cuando está todo nublado. Para que, si no os habéis dado cuenta. No podemos disparar desde tan lejos, ¿vale? O sea, nos cuesta más llegar. O sea... Disparar lejos, no llegar en sí. A ver, ¿qué más? Estos son los rezagados. Supongo que en el siguiente capítulo ya haremos la historia. Estos tres capítulos han sido un poco light. Pero claro, es que si cada capítulo te... O sea, si cada misión te lleva al capítulo siguiente. Pues nos vamos a comer esto en nada. Venga, booms, booms. Quiero booms. ¿Qué soy? ¿Sois ojos? Espinoides. A ver, vamos a ver cómo son mis pobres estos. Ya está. Ojo malditos. Obviamente, cuando te vas a ver a los enemigos, te pone cuántos has matado. Y yo a lo mejor he matado ya 500 de estos enemigos, ¿vale? Así que... Lo encuentro un poco exagerado, sí. Pero bueno, ahí está. Y ahora empieza a llover. Muy bien. Cuando empieza a llover, los ataques eléctricos tienen más poder. También otra curiosidad, ¿vale? O sea... Cosas que voy diciendo. Así que imaginaos una máquina mojada. Pero en serio, ¿por qué no salen...? Ya está. Encargo cumplido. Pero... ¿No he dicho que matáramos a booms? Soy yo, ¿no? O ha dicho que matáramos a booms. O volcán... Ah, vale. A ver, combatir. O volcán, no sé cómo se llama. Espinoide. No, estos son 100 patas. Estos son 100 patas. Voy a revisar el encargo porque pone encargo cumplido. Pero a mí me da que no, ¿eh? Replegarse. A ver, vamos a ver qué encargo nos tenemos. Encargo. Ah, no, claro. El de Kurasame. Ah, pues mira. Vale, o sea, este es el de Kurasame. Vale, pues este lo hemos dejado. Vale, pues... ¿Qué? Vamos directos, ¿no? Vamos. Encargo cumplido. Vamos a pillar un Chocobo. Que ahora, ¿ves? Tenemos más Chocobos. Vamos a coger a uno macho. Le invocamos y vamos más rápido. No vamos mucho más rápido, ¿eh? Pero no nos atacarán como mínimo. O sea, de rapidez vamos totalmente igual. No hay ninguna diferencia que yo haya visto. Este es el camino. Estamos yendo bien. ¿Sí? Oh, me he perdido. Vale, esto es... Creo que hemos ido por el otro lado. Sí, hemos ido por el otro lado. Bien. Esta canción, desde el primer Final Fantasy, también estaba. O sea, esta es la canción del Chocobo. Y está desde siempre. Así, como curiosidad. Si lo querías saber, ¿vale? O sea... Mira, tenemos que ir hasta allá al fondo. Pero ahora saliremos de Togorez. Y de estas bestias pardas. Dios mío, que miedo me han dado. ¡Vámonos! Rubrum. Rubrum, que es Murbur. Al revés. El resplandor, ¿ves? Ahora mismo se me ha acabado... O sea, quien decía Red Room era en el resplandor. Peliculaza. Si no la habéis visto... Divagaciones mientras montas a Chocobo. Si no la habéis visto, miradla. Es una película de estas antiguas, de Jack Nicholson. Muy chula. Y un doblaje. Bueno, es la mítica escena en que Jack Nicholson parte una puerta con un hacha y dice... Ya estoy aquí. Hola. Ah, mira, pues salir a hacer una maniobra son 12 horas. Es un día entero. Muy bien. Perfecto. Why not? Pues tenemos que ir a la clase ya. Vale. Vale, muy bien. Ya podemos irnos con los barcos lanzadera. Ya podemos utilizarlos. Todos corriendo ahí. Pues bueno, pues vamos a hablar con Kurasame a ver qué recompensa tenemos. Y dejaremos el capítulo por aquí. Un capítulo esperado ya porque hemos hecho las maniobras en dos minutos. O sea... Estoy entrenando a lo mejor dos horas o tres, ¿vale? Con tres días por en medio. Y... 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 Ay, qué... Buah. Y no podemos reportarnos a Kurasame. Sería una putada muy grande, ¿eh? Bueno, iremos a reportar a ver qué misión nos necesita y demás. Y si no, bueno, pues guardamos aquí. Y ya nos vemos en el próximo episodio. Así que... Adiós. Hasta el próximo vídeo.